¿Qué tal amigos de Locos por el Craudio? Vean el trabajo de fabricación que se aventaron en este Megane Este vehículo vino desde la ciudad de Oaxaca Para participar en esta competencia de calidad de sonido Aquí se ve un subwoofer MACH de 10 pulgadas Instalado en una caja acústica ventilada Este procesador de sonido es uno de los que más hemos visto que se utiliza En este tipo de instalaciones para calidad de sonido Es un DSP Helix El distribuidor de esta marca Helix se encuentra en la ciudad de Guadalajara El taller de instalación se llama Zona Estéreo Se ubica en la ciudad de Oaxaca, capital ¿Qué les parece el display? La ergonomía Los acabados Yo creo que hicieron un muy buen trabajo en la cajuela de este Renault Megane Y aquí en el interior se le armó prácticamente un set de tres vías Porque lo que es el medio bajo Que cabe mencionar que Si se fijan Se agarró espacio del piso Para poderle dar Un litro A la caja acústica de Ese medio de la marca Helix El medio alto Es de la marca Brax Y el Twitter Es el complemento del set de dos vías Helix Y así es como se hizo A tres vías Aquí vemos que la unidad principal es Payona Es el mismo modelo con el que cuenta el Golf Que también ya les presentamos Bien, ese es el trabajo de La instalación Cómo se ubicaron El Twitter El medio alto Y el medio bajo Y el trabajo de la cajuela Les repito El taller instalador Se llama Zona Estéreo Y se ubica en la ciudad de Oaxaca 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 Y se ubica en la ciudad de Oaxaca